¿Por qué eliminar la pintura con plomo? El plomo es perjudicial para múltiples sistemas corporales, como el sistema nervioso central y el cerebro, el sistema reproductivo, los riñones, el sistema cardiovascular, la sangre y el sistema inmunitario. Aunque se reconocen ampliamente los efectos nocivos del plomo, y muchos países han tomado medidas al respecto, la exposición al plomo, sobre todo en la infancia, sigue siendo una preocupación fundamental para los profesionales de la salud y los funcionarios de salud pública de todo el mundo. La exposición al plomo es especialmente peligrosa para el cerebro en desarrollo de los niños y puede provocar una reducción del cociente intelectual y de la capacidad de atención, un deterioro de la capacidad de aprendizaje y un mayor riesgo de problemas de comportamiento. Pero el plomo en la pintura sigue estando permitido en muchos países. No solo es peligroso cuando se aplica, sino también con el tiempo, cuando se descompone. Todavía es necesario actuar en más del 50% de los países para poder proteger nuestra salud y la de nuestros hijos. La forma más eficaz de eliminar los riesgos de intoxicación por plomo en la pintura es la regulación. Reduzca los riesgos de la exposición al plomo, sea consciente e infórmese sobre los efectos para la salud, utilice pintura sin plomo y anime a otros a hacerlo. Únese al movimiento contra la exposición al plomo.